bienvenidos a la especialización en derecho penal de la facultad de jurisprudencia del colegio mayor de nuestra señora del rosario esta especialización inició en el año 96 como especialización en derecho procesal penal y en el año 2003 pasa a ser una especialización en derecho penal tiene una duración de un año los horarios son los viernes de 5 a 9 de la tarde y los sábados por la mañana con modalidad tanto presencial como remota a lo largo de esta especialización vamos a entender o vamos a aprender primero la estructura teórica la teoría tanto de la pena como del derecho penal la criminología la victimología la política criminal desde un enfoque teórico pero también aplicado a la práctica superado ello nos vamos a nuestro énfasis en derecho penal económico para abordar las problemáticas de la parte especial los delitos ambientales económicos financieros corporativos en la función pública la falsedad y el fraude aplicados a la criminología económica y por supuesto a esta nueva forma de criminalidad comprenden el segundo bloque de estudio para posteriormente capacitarnos en derecho procesal penal entender cómo funciona el proceso penal cuáles son sus audiencias cuáles son los roles cómo se hace la casación y la revisión en materia penal así como las nulidades con todo este bloque avanzamos hacia el último trimestre que es estrictamente práctico audiencias laboratorios fortalecimiento de habilidades y destrezas atendiendo los diferentes roles en asignaturas impartidas por jueces fiscales magistrados procuradores y abogados en ejercicio que nos permitirán poner en práctica todo lo que hemos aprendido bienvenidos a la especialización en derecho penal de la universidad de rosario